De acuerdo a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre hubo un decremento del 57.5% de las personas en pobreza extrema alimentaria. Aseguró que la Cruzada contra el Hambre es integral, no solo tiene el objetivo de combatir la carencia a la alimentación, sino hacer el derecho constitucional a contrarrestar otras carencias. La presidencia señaló que los resultados del Coneval son prueba palpable de que el objetivo de la política social del gobierno se acerca a lograr una mejora a la calidad de vida para 7 millones de mexicanos en pobreza y con ello un país más justo. Para La Crónica, Rosana Zavariz.